¡Curiosidades y más presenta! La reacción de Lucerito Mijares al ver el video que le grabó su mamá Lucero. La hija de los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares, Lucerito Mijares, se ha convertido en una de las artistas juveniles más queridas del público, pues desde su debut como cantante junto a sus famosos padres Lucero y Manuel Mijares y participar en diferentes espectáculos como el espectáculo Siempre Amigos, la joven cantante ha conseguido tener una gran base de fans por sí sola. Lucero es sin duda alguna una de las artistas favoritas de México y ahora su hija Lucerito Mijares se perfila para seguir los pasos de su famosa madre. Y es que en las redes sociales hay una gran cantidad de videos de ella y en el más reciente se pudo ver cómo la novia de América grabó un romántico momento de su hija Lucerito. Desde hace varias semanas se puede ver en plataformas como TikTok, en Instagram, los videos en los que la cantante se lució sacando sus mejores pasos junto a Jesús Gama y su hermano, quienes se han vuelto personajes reconocidos por su carisma, personalidad y bailes. En uno de estos clips fue captada también la hija menor de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, quien se pudo ver que apoya y acompaña a su madre en sus proyectos, pues es justo ella quien grabó uno de los divertidos videos que se han vuelto tan famosos en redes sociales y además se han viralizado. Desde que la joven de 16 años fue presentada por Lucero en un concierto que ofreció en noviembre del 2020, se ha convertido en una importante figura de las redes y así lo demostró con el reciente video en el que aparece al lado de los integrantes del María Chigama Mil y su propia madre. Sin dar muchas explicaciones, en el clip que publicó en sus redes sociales Jesús Gama, se puede ver a Lucero enfundada en un elegante traje de charra, mientras graba a su hija Lucerito, quien está parada en unos escalones y se encuentra a punto de recibir un ramo de flores de un galán. Aunque todo parece tratarse de una escena que estaba por grabar, el video ha llamado mucho la atención de los internautas quienes han hecho cientos de comentarios, entre ellos se puede leer el de la propia Lucerito Mijares, quien escribió, amo y recibió una encantadora respuesta de Jesús con las siguientes palabras, besote Lucerito te extrañamos. Y es que la hija de los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares ha llamado mucho la atención de sus fieles fans. ¿Y a ti qué te parece este video que grabó Lucero de su hija Lucerito? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.